Ya son las siete cincuenta y dos, siete cincuenta y dos, vamos con el Panorama Nacional a esta hora en la Alianza Informativa RPTV, la información con el periodista Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. ¿Es urgente la liquidación de Fonade? Insiste la Contraloría General de la República, Edwin Suá. El valor total del convenio suscrito por Fonade con el Fondo TIC ascendió a la suma de 247.304 millones de pesos. En la contratación celebrada por Fonade para cumplir el objeto del convenio, se pactaron anticipos a favor de los integradores de cinco regiones, correspondientes al 30% del valor total de los contratos, los cuales, a la fecha del ejercicio auditor, ascendían a 44.870 millones de pesos. Los planes de manejo e inversión de los anticipos se suscribieron inicialmente para un periodo de cuatro meses, sin embargo, entre junio y julio de 2017, este plazo se incrementó en siete meses sin que me diera ningún tipo de justificación. Y con esta música colombiana despedimos este Panorama Nacional de miércoles. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.